Gracias por seguir en sintonía de CB24 y para conocer cómo es el ambiente que se vive un día después de los comicios generales en Costa Rica, hacemos un contacto con Armando Gómez en San José. Armando, bienvenido. Andrea, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia que nos sigue por CB24 en una jornada electoral que ha dejado como resultado una segunda ronda y también un dato muy interesante relacionado con el extensionismo que podemos ubicarlo. Si tuviéramos tres personas que una de esas tres personas no votó en Costa Rica, entonces ese es uno de los datos más importantes que se están arrojando a esta hora después del proceso electoral que la propia OEA ha resaltado como un proceso verdaderamente calmado, exitoso y lleno de aspectos positivos que deberían emular. Así lo ha dicho el expresidente de Colombia y jefe de esta misión, Andrés Pastrán. Sí, fíjate Armando, escuchábamos al jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, al expresidente Pastrana, hablando y destacando todas estas cualidades y este valor democrático que se expresó ayer en Costa Rica. Sin embargo, dijo algo muy cierto que tú también acabas de destacar, que el abstencionismo es un reto que deben enfrentar los costarricenses. Es un reto que tienen que enfrentar los costarricenses y sobre todo en la zona rural donde se presentó en demasía, no tanto así en las cuatro provincias que conforman el Valle Central. Sin duda alguna es un tema que también forma parte del informe preliminar que entregó la misión de observadores de la OEA que recorrió buena parte del territorio nacional, específicamente los cantones de Heredia, Alajuela y San José. Específicamente también el presidente Pastrana visitó centros de votación como parte de su misión de observación por parte de la Organización de Estados Americanos. Y como dijimos, es un entorno que nos hace cambiar, resetear como decimos popularmente el cassette, volver atrás del cassette y analizar el tema ahora en un escenario de segunda ronda. Así es, la segunda ronda será el próximo primero de abril, ¿correcto Armando? Exactamente, será domingo de resurrección. Entonces hay varios factores que podrían aumentar incluso el extensionismo. El fenómeno Semana Santa. ¿Y por qué decimos el fenómeno Semana Santa? Porque en Costa Rica tradicionalmente la Semana Santa se da por feriado gran parte de Semana Santa o en algunos casos se da feriado a partir del miércoles santo. Y las personas lo usan para reflexionar, para ir a misa, ir a procesiones, ir a la playa, relajarse. Entonces no sería nada raro que el extensionismo aumente. Entonces ahí estaría el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones de incentivar el voto de las personas y no solamente del tribunal, también de los candidatos, los señores Alvarado. Hablamos de Fabricio y Carlos Alvarado. Así es, el reto no solamente del tribunal sino de los candidatos. Armando, tú estuviste toda la jornada de este domingo en las calles desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche. Te vimos en las pantallas de CB24 informando todo lo que acontecía en la jornada electoral. Tuviste la oportunidad no solamente de conversar con autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, sino también con la gente que fue a participar de la contienda. Además, también has estado en la calle toda gran parte de la jornada de este lunes, un día después de los resultados. ¿Qué se dice en la calle? ¿Qué dice la gente? ¿Está la gente contenta con el resultado? ¿O tiene ese factor sorpresa? No esperaba, como lo dijo uno de los candidatos, el candidato del Partido de Liberación Nacional, que no esperaba que una figura como Fabricio Alvarado quedara en primer lugar para esta segunda ronda. Es muy interesante el panorama que se cierne en Costa Rica. Hace tres semanas Fabricio Alvarado era un completo desconocido y prácticamente no figuraba en las encuestas. Si las tomáramos como oráculos, ¿verdad? Como vaticinio de lo que podría ser la elección electoral. ¿Qué pasó? Bueno, pasó el tema del matrimonio igualitario, la opinión consultiva que se hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hizo el Estado Costa Ricense, que es de carácter vinculante no solo para este país centroamericano, sino para los integrantes de este cuerpo legislativo, o perdón, este cuerpo legal de la Organización de Estados Americanos. En concreto, esto polarizó un poco el tema e hizo que se distrajeran de temas, o por lo menos la campaña se orientara sobre el matrimonio igualitario y reveló el lado más conservador de la sociedad costarricense, que sin duda alguna potenció al candidato Fabricio Alvarado. Ahora, la diferencia entre la calle, los números, los porcentajes, no es mucha, en realidad. Para los que fueron a votar, para los que estuvieron presentes, estaban muy marcadas las tendencias, por ejemplo, hablamos de Fabricio Alvarado en zonas rurales, donde literalmente podemos decir que se adueñó de las costas. Recordemos que esto es un éxito electoral para el partido que él representa, un partido de índole cristiana, de índole protestante, de índole evangélica, porque literalmente pasó de tener un diputado para la legislación del 2014, 2018, a tener 14. Es una gran victoria electoral y sobre todo legislativa. Es, por decirlo así, es una de las mayores fuerzas que tiene la Asamblea Legislativa en este proceso electoral. ¿Qué pasó con el Partido de Acción Ciudadana? Ha pasado casi un año de escándalos, envuelto en escándalos relacionados con el caso del cementazo. Repasamos brevemente este caso. Es simplemente la importación de cemento chino y un préstamo que dio un banco estatal por la garantía de un producto que al parecer se desalmacena o pierde su valor en menos de 30 días. Esto generó toda una opinión pública contraria al gobierno de Luis Guillermo Solís, que a inicios del 2017 presentaba una opinión muy favorable. De hecho, muchos costarricenses se mostraban felices con el presidente por su gestión después de la tormenta o después de los efectos que causó en el país el huracán Otto. Esto trajo en detrimento y trajo en cuestionamiento a muchas personas de la administración Solís Rivera. Y entonces el candidato Carlos Elvarado tuvo que distanciarse o por lo menos tuvo que alejarse de eso, pero vivía de la sombra de eso. ¿Qué lo potenció? Lo potenció el discurso de orientarse a temas más allá del matrimonio igualitario, como por ejemplo el déficit fiscal. Estos temas, ¿por qué son importantes? Suena muy técnico hablar de ellos, pero realmente la opinión pública costarricense se ha centrado en eso. Se ha centrado en eso. Y hoy por hoy el gran debate es seguir con una política bastante conservadora o una orientación bastante conservadora de la sociedad costarricense o tener una agenda más progresista en teoría, como se podría llamar a la agenda del Partido Acción Ciudadana. Esto recuerda mucho el conflicto de 1904 en la ciudad de Heredia, que está bien estipulado en una anécdota de un libro del historiador costarricense Iván Molina, que se llama La ciudad de los monos y hablaba sobre el conflicto de enseñar el origen de las especies en la ciudad de Heredia versus enseñar la creencia de la iglesia católica, que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces hubo un gran debate y por ende hubo mucho tiempo que a la ciudad de Heredia, ubicada en el centro del país, se le llamara la ciudad de los monos en alusión a la teoría del origen de la evolución de las especies y la parodia de que el hombre desciende del mono, Andrea. Ahora Armando, sin duda alguna habló el pueblo costarricense, ¿verdad? Sabemos que hubo una extensión de al menos un 34%, como tú dices, uno de cada tres no fue a votar, pero en democracia habló el costarricense. Pero esta decisión de Costa Rica está hoy en toda la prensa internacional, pues porque así el mundo no se esperaba que Fabricio Alvarado llegara a una segunda ronda y además en primer lugar. Mi pregunta es, tú que has tenido la oportunidad de conversar con periodistas internacionales, ¿han hablado de esto entre ustedes allí? Estabas ahorita en la conferencia de prensa de la OEA, estaban allí los medios internacionales, ¿qué se dice? Andrea, es que precisamente si quisiéramos hacer una quiniela, creo que muchos no hubiésemos acertado, ¿verdad? Y eso es lo que conversábamos en la previa de esta conferencia. Hablábamos con compañeros de agencias, colegas de agencias internacionales, con colegas de otros medios internacionales, televisivos, que no veían venir el tema, o por ejemplo, la victoria tan contundente del Partido Restauración Nacional. La incógnita fue, es, mejor dicho, cuál fue la maquinaria que estuvo detrás de eso, en el buen sentido, en el análisis político. Sabemos que el Partido Acción Ciudadana repitió el fenómeno de Luis Guillermo Solís hace cuatro años, puso a trabajar a otros partidos minoritarios en las provincias y se concentró en sus bases. Hablemos de sus bases, por ejemplo, el Cantón de Montedeoca, en la provincia de San José, donde prácticamente el 95,5% de los electores votaron por Carlos Alvarado. Ahora, cosa contraria, o mejor dicho, sí, cosa contraria ocurrió en las provincias costeras. Hablamos de la provincia de Guanacaste, ubicada al noroeste del país, hablamos de Punta Arenas, ubicada a lo ancho de la costa pacífica costarricense, y la provincia caribeña de Limón. Es realmente sorprendente lo que ha pasado con el fenómeno de Fabricio Alvarado, un Estado que se confiesa abiertamente católico, como es el costarricense, no es un Estado laico. Entonces, también vienen otros criterios sobre la conformación de la sociedad costarricense y los grupos de poder relacionados con la religión. Entonces, ahí es algo muy interesante el panorama que se cierne en torno, no solo a Fabricio Alvarado, sino en esta segunda ronda. Ahora, Armando, ahora, si tuviéramos que decir quiénes son los grandes perdedores y los grandes ganadores, ¿cuál sería tu opinión? Bueno, hablemoslo estadísticamente, vamos a ver, empecemos con los ganadores que también ganaron en algo muy importante, el quiebre de voto. El quiebre de voto, por ejemplo, de Fabricio Alvarado y de Carlos Alvarado, no superó el 3%, y cuando hablamos del quiebre de voto, haga usted la sumatoria, la diferencia entre la cantidad de diputados, el porcentaje de diputados que sacaron estos partidos, Restauración Nacional y Acción Ciudadana, versus el porcentaje en la elección presidencial. Ahí encontraremos el quiebre de voto y encontraremos que el quiebre de voto de estos señores no supera el 4%. Ahora, vamos con los grandes perdedores. ¿Quiénes fueron los grandes perdedores? Uno fue el partido de tinta socialdemócrata, uno de los partidos más antiguos de Costa Rica, el partido Liberación Nacional, que su candidato Antonio Álvarez de Santi admitió su derrota y dijo, como lo dijo muy bien usted, que no esperaban que Fabricio Alvarado lograra un resultado tan contundente y sobre todo es el gran perdedor porque él inició la campaña hace más de un año. Así es. Hace más de un año. El otro gran perdedor es en este caso el partido Movimiento Libertario, un partido que propugna la idea del liberalismo económico de los hermanos Moncho, el liberalismo clásico que se profesa en Estados Unidos y que también fue salpicado, fue salpicado, o mejor dicho, fue bañado absolutamente por el escándalo del cementazo. Sí, porque no logró ningún solo escaño. No logró ningún solo escaño y desapareció de repente de la conformación del plenario legislativo. Otros partidos perdedores han sido, por ejemplo, el partido de accesibilidad sin exclusión, un partido conformado por personas y por un dirigente con una discapacidad visual que tampoco logró un escaño en la asamblea legislativa. Así es. Exactamente. Y vamos a ver, y otros partidos minoritarios relacionados con religión, relacionados, por ejemplo, el partido Nueva Generación, que propone o que tiene una idea bastante fresca, juvenil, tampoco fue uno de los grandes perdedores, mejor dicho, fue uno de los grandes perdedores. Y una de las candidatas que, por ejemplo, a pesar de que recibió motes, mofas y todo, fue la única mujer que disputó la presidencia, que fue la señora Stephanie Campos por el partido de renovación costarricense, que aunque no logró, de momento, no ha logrado un escaño en la asamblea legislativa de su partido, sí logró porcentajes aún mayores de los que ellos mismos preveían. Entonces, vamos a ver, de la línea del 20, todos son ganadores. Debajo del 20, hablamos de Antonio Álvarez de Santi, hablamos de Rodolfo Pisa, hablamos del doctor Rodolfo Hernández. Se podría decir que hay muchos perdedores, y sobre todo los grandes perdedores, sería que en este caso, Otto Guevara del Movimiento Libertario, Antonio Álvarez de Santi. Y podríamos decir que el doctor Rodolfo Hernández se conforma con que el partido republicano va a estar de nuevo, ahora con un nuevo nombre, partido republicano social cristiano, va a estar de nuevo en la asamblea legislativa. Recordemos que este es el partido que propulsó las grandes reformas de Costa Rica en 1940 con el doctor Calderón Guardia. Bueno, Armando, estaremos escuchando y viendo más reportes tuyos a lo largo de esta jornada y de los próximos días, pues, porque sin duda alguna, lo que ocurre en Costa Rica no solamente es noticia local, sino también noticia internacional. Gracias por tu reporte, Armando. Andrea, nada más para añadir, también hay otro gran perdedor que nos tomamos al reporte que estábamos haciendo anteriormente, y es el señor Juan Diego Castro, que era el candidato antisistema, y algunos, voy a decirlo así, le ponían o lo llamaban el candidato hater, el que odiaba a todos, el que, así hace Mark Crocker, ¿verdad?, como se dice en inglés, el que tiraba basura a la gente. Y no pasó, y no pasó, y fue uno de los grandes perdedores porque encabezaba algunas encuestas. Encabezaba al principio las encuestas, así es. Exactamente, entonces, como dijo él, no hubo bolis con guaro en alusión a una bebida artificial y al licor tradicional de Costa Rica que se llama el guaro, no hubo bolis con guaro, no hubo gente alcohólica votando, por ejemplo. Sí, bueno, definitivamente su discurso, a pesar de que al principio parecía que calaba dentro de la población costarricense, y al final, pues, como que definitivamente no fue así. Armando, se nos acabó el tiempo, gracias por habernos acompañado, estaremos estableciendo contactos contigo en otras ediciones para, pues, que nos informes de lo que está ocurriendo allí en Costa Rica, luego de las elecciones generales que se llevaron a cabo el pasado domingo. Gracias por tu contacto. Gracias. Bueno, conversábamos con Armando Gómez, periodista de CB24 en la ciudad de San José, en Costa Rica, pues, dándole cobertura a todo lo que se refiere a estos comicios generales que ahora irán a segunda ronda el próximo 1 de abril. Vamos a una pausa comercial en breve más aquí en CB24. Ya venimos.